Casi 20 minutos faltan para las 3 de la tarde. Estuvo en Buenos Aires hace poquito, no estaba desde antes de la pandemia, pero se volvió a Chicago antes de que lo pudiéramos invitar al piso de Radio Con Voz. Por suerte, valió la ocasión para que lo convocara, para que se sentara un rato en su casa y prendiera el Zoom para charlar con nosotros. Así que, si querés, poné el canal de YouTube de la radio y ahí lo vas a poder ver a Adrián Paenza. Bienvenido, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué decís? Un gusto escucharte hace tanto tiempo. Bueno. No te veo yo, está bien que no te vean. El gusto es mío. No, deberías... No, no nos vas a ver, cagaste. Te vemos nosotros a vos. Bueno, está muy bien, pero voy a buscar alguna grabación después y miro. La gente te está viendo a full en el canal de la radio, así que si querés poné... No, no me vas a ver de todas maneras, o te vas a ver a vos mismo. No, me voy a ver a mí misma. Y ya está, ya es suficiente con lo que me veo. ¿Cómo te trató Buenos Aires ahora que estuviste? Me trató muy bien, me trató muy bien porque hacía cinco años que no estaba y fueron cinco años difíciles porque estuve mal de salud y no estaba muy claro que iba a poder viajar otra vez. Y entonces mucha gente creyó que no nos íbamos a ver más y yo también creí que no iba a ver más a mucha gente, mucha gente de mi familia, hasta que finalmente logré reponerme lo suficiente como para poder ir, así que la pasé muy bien, muy, muy bien. ¿Y cómo viste en Argentina? ¿Cómo viste...? Bueno, ha pasado tiempo, ¿no? Desde la última vez que estuviste, pero ¿qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Me parece que lo que me llama la atención es lo que pasa con el país, lo que pasó con el país que me dio vuelta como una media. Me parece poco creíble, yo sé que todo esto es muy controversia, pero me parece poco creíble que la persona que conduzca el país sea este señor. O sea, eso me suena raro. Mirá que estoy acostumbrado a estar acá en Estados Unidos con personajes como Trump, pero, digamos, al lado de mi ley, viste, se me complica mucho, pero me parece que la gente que está escuchando sabe perfectamente. No solamente sabe lo que es mi ley, sino que sabe también lo que voy a decir, porque se hace muy difícil, se hace muy difícil de explicar. Yo el otro día le decía a Víctor Hugo que hemos trabajado con Víctor Hugo desde el año 77. Sí. Y yo no le escuché nunca a Víctor Hugo insultar, nunca decir una palabra soes para no hablarle insultar. Y yo en un momento determinado me tropecé con una tapa, en lo que creo que mi ley le dedicaba algo a Rodríguez Larreta. Y me dio mucho pudor leer eso. Será porque soy un dinosaurio. Pero me dio vergüenza leer eso. Me da pudor repetirlo ahora, pero estoy seguro que las personas que están escuchando el programa, y vos también sabés a qué me refiero. Dijo que lo iba a aplastar como una rata, ¿no? O como una cucaracha. No, dijo que había sido un sorete mal cagado. Ah, sí, sí, creo que está en nuestra apertura. Sí. Lo repetimos de vez en cuando. Claro, uno ya se acostumbró a esta forma de expresarse en política. A vos te chocó eso. A mí me chocó, sí. Por supuesto que si fuera eso lo único que me choca, digamos, sería totalmente irrelevante. Mi problema es que eso se corresponde con una realidad que me asusta. Que me asusta lo que está pasando en términos de la ciencia, en todo lo que sucede en el país. Me preocupa, me preocupa como le debe preocupar a todo el mundo, porque no hay manera de estar a favor de esto. Yo me pregunto, ¿esta gente en algún momento se creerá todo lo que dice? Genuinamente se mira al espejo y cree esto. Digamos, no lo sé, realmente no lo sé, Alejandro. Me cuesta mucho trabajo pensar. Yo lo que creo es que trabajan todavía sobre el espejo retrovisor, ¿no? Es tan mala la experiencia de la que venimos. Fue tal el estrés, el trauma de vivir con una inflación de más del 200%, que bueno, eso obtura todo debate. Vos discutís con alguien y le decís esto. Le decís, che, pará, pero ciencia tiene en todos los países, no se puede dejar desfinanciada las universidades, no se puede recortarle como le están recortando, al ritmo que le están recortando a las jubilaciones. Y te dicen, guay, pero antes, mirá, la inflación que había, qué pasaba con los jubilados. Entonces, la conversación se interrumpe. No se puede traer razones. Y la persona que te contesta eso tiene razón. Claro. Porque no se puede sostener una inflación del 200%. Ahora, mi pregunta es, miremos un minuto para adelante. En algún momento, este tipo de recorte y todo va a afectar el bolsillo, el estómago de la gente. En algún momento la gente va a salir a la calle. Yo estoy, no estoy promoviendo, pero la calle va a ser en algún sentido el barómetro de lo que suceda, porque no todo el mundo va a salir a robar, ni todo el mundo se va a transformar en, digamos, en un asaltante, sino que van a querer poder vivir, van a querer poder trabajar, van a poder querer subsistir. ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo coexisten ambas cosas? Porque vos podés reducir la inflación. Hay una manera también de reducir la inflación, que es matar a toda la gente. En cuyo caso, nadie más compra nada y se terminó la historia. Es una reducción a cero la inflación. Pero, digamos, esto me hace acordar a cómo uno va haciendo para, parece que fuera otro tema, pero cuando uno tiene que establecer cuál es la velocidad máxima en una autopista, vos podés decir, bueno, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a ir a 160 kilómetros por hora. Pero vos me dices en un año y te das cuenta que la cantidad de accidentes es tan grande que no podés sostener 160. Entonces la reducís a 140, por ejemplo. Y entonces la cantidad de accidentes sigue siendo alta, y vos seguís reduciendo hasta un momento determinado en que efectivamente no hay más accidentes, pero vos vas a 10 kilómetros por hora. Entonces, claro, vos podés hacer eso, pero al mismo tiempo entonces la ruta ya no sirve más como ruta. Bueno, no sé si el ejemplo es válido, pero en alguna parte, si vos querés deshacerte del Estado, no sé, ¿hay algún país en el mundo que se haya deshecho del Estado de esta forma? Digamos, ¿hay algún ejemplo donde comparar? ¿Algún lugar en donde mirar? No sé, te lo pregunto a vos porque vos sos especialista. Yo no, pero me cuesta trabajo imaginarme un lugar sin Estado. No, no, es un experimento, en ese sentido, es un experimento inédito, como dice Milley. Sí, no hay otro que haya enarbolado un discurso anti-Estado desde el Estado. Es una novedad. Pero lo que no es muy novedoso es el plan económico, ¿no? El plan económico, la transferencia regresiva, el esquema de intento de profundizar la recesión para combatir la suba de precios, sí, efectivamente la vimos muchas veces. Estoy acá con Gaby Vulcano, Adrián, que también me acompaña en la transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto escucharte. Igualmente. Te quería consultar sobre esto que vos decís que cuando viniste, obviamente, bueno, te llamó la atención un montón de cosas, entre ellas quién es el presidente, y este modo de comunicación tan so es que un poco se está instalando cada vez más, no solamente por parte del gobierno. ¿Cuánto creés que la pandemia tuvo que ver con este nuevo modo de comunicación y también que los ciudadanos y las ciudadanas hayan elegido a alguien como mi ley, en ese sentido, más allá de la situación económica de la que veníamos? Bueno, yo puedo darte una conjetura puramente especulativa. Voy a tratar después de estar de acuerdo con lo que dije, no estoy seguro. No sé si la pandemia tuvo que ver per se, posiblemente sí, pero al mismo tiempo la forma de comunicación se fue corriendo a través de las redes sociales. Y yo, digamos, mi pregunta sería, yo te la cambio la pregunta y te hago las siguientes. ¿Las redes sociales permitieron exhibir lo que éramos y no nos dábamos cuenta porque no teníamos las vías o plataformas para exhibirlas o comunicarlas, o antes éramos distintos? Porque yo no sé contestar esa pregunta. Digamos, mucha gente, con toda razón, me quiere hacer decir, no ustedes, pero quiere hacerme decir que las generaciones muestran, la mía, la del 40, 50, 60, era mejor. Pero yo, que ahora los chicos se pasan todo el tiempo con las pantallas, con los teléfonos, con las tabletas, etcétera. Pero yo para sacar esa conclusión, tendría que hacer el siguiente experimento. Hagamos esto, traigamos a la década del 60, cuando yo jugaba con las figuritas y jugábamos en la calle porque no había televisión y la radio no era portátil, etcétera. Porque si en aquel momento hubiéramos tenido la alternativa de optar por tener iPads, iPhones, etcétera, y decidiéramos, no, 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 nosotros vamos a jugar en la calle entre nosotros y no nos vamos a intercomunicar de esa manera. Si hubiéramos elegido hacer lo que hicimos, entonces podría decir, era una generación distinta. Pero nosotros fuimos una generación que hacía lo que podía de acuerdo con los medios que tenía. Igual que esta, claro. Igual que esta. Entonces, yo creo que a mí me sorprende mucho, y esto lo digo desde el lugar en donde estoy viviendo, que las discusiones me parece que pasan además por otro lado. Me los anoté porque sabía que iba a hablar con ustedes y me anoté algunos nombres. A ver. Y yo se los voy a leer y quisiera que pensáramos juntos. Uno es Sam Altman. Sí. ¿Les dice algo? Open AI. Seguramente sí. Open AI, ChatGPT, etc. Otro es Demis Hazabis, que es el que yo escribí hace mucho tiempo, una nota hace 6, 7, 8 años en página, sobre cuándo el hombre construyó el algoritmo AlphaGo para ganar al Go. Ah, sí. Se suponía. Bueno, él fue después contratado junto con su empresa, que creo que se llamaba DeepMind. Fue contratado por Google, creo que en 600 millones de dólares, con la condición de que Hazabis fuera con ellos. O sea, no compraban una empresa vacía, sino que la querían con la gente. Se produjo un episodio muy grande que fue un antecedente muy fuerte con respecto a lo que es la inteligencia artificial. Después está Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, que cambió la cultura y la forma de comprar. No solamente en Estados Unidos, sino que se ha esparcido. En la Argentina, ¿cómo se llama? Mercado Libre. Claro, exacto. Bueno, después está Mark Zuckerberg, que con Facebook generó una cosa totalmente diferente e instaló de alguna manera, no sé si fue la primera red social, pero fue una de las primeras. Después está Tim Cook, que viene a suceder a Steve Jobs en Apple, con lo que significa la cultura de Apple, tanto que cada vez que sale un teléfono nuevo se produce, se detiene el mundo. Y uno ve que no es que hay teléfonos iPhone en la Argentina o en Estados Unidos. Uno ve iPhones en todas partes del mundo. Y no estoy haciéndole propaganda a Apple, estoy simplemente describiendo una cosa, un episodio que sucede. Después está Elon Musk, que podría haberlo puesto primero, que decidió comprarse nada menos que Twitter, llamarlo X. El tipo es obviamente un genio, probablemente uno de los tipos más brillantes del siglo XXI, pero que ha enloquecido totalmente, o a lo mejor estaba loco antes. Pero está la desesperación que tiene para que Trump sea electo presidente, que, digamos, no solamente se compró Twitter, sino que también incide en lo que sucede con las guerras. Porque él con la empresa Satlink puede decidir hasta qué lugar le entrega Internet a Ucrania, o se la quita, o se la da a Rusia, o lo que fuere. O sea que tiene una participación. Y yo estoy nombrando a estas personas, a propósito. Está, por supuesto, Mark Cuban, Bill Gates. Bueno, y no voy a dejar de nombrar. Pero cada uno de ellos tiene una incidencia y un poder tan grande, pero tan tan grande, que ya no solamente quedan borroneadas las líneas de los países, en donde todo se mezcla, sino que ahora me parece que los destinos de la humanidad están en manos de algunas pocas personas. Bueno, acabo de terminar un libro que estuve contando bastante al aire sobre él, que se titula Tecnofeudalismo, el silencioso sucesor del capitalismo. Lo escribió un griego que se llama Yanis Varoufakis, el que era ministro de Economía. ¿Te acordás cuando...? Sí, cuando fuiste a Grecia a hacer el... Cuando hicimos el documental, claro. Con en Grecia. Con Claudio Martínez. Con Claudio Martínez. Bueno, ahí me entré en contacto con todo ese sector de la política griega, y lo seguí a este chabón que escribe cosas muy interesantes. Bueno, en este libro su tesis es que estos que antes llamaban capitalistas de plataformas, ahora se convirtieron en algo más, y todos los demás empresarios, todos los demás dueños de algún capital, les tienen que rendir tributo, como en su momento se hacía con los señores feudales. ¿Por qué? Porque se hicieron de un feudo en la nube. Es una hipótesis muy interesante porque efectivamente reformatearon la economía mundial, y no solo la economía, reformatearon también la política, la forma de relacionarnos entre nosotros. Todo. Me imagino que ibas a eso. Ahora, en Estados Unidos, ¿esto hasta qué punto tiene la elección? Porque ustedes ya están en campaña, vimos el debate esta semana, y estamos especialmente pendientes de la elección de Estados Unidos. Yo particularmente no soy alguien que esté tan pendiente de la política norteamericana, pero esta vez siento que cambia mucho para el destino de Milley si gana Trump o si gana Kamala Harris. ¿Cómo la ves vos? No, yo, digamos, ojalá que esté equivocado. Yo creo que la elección va a ganar Trump. Espero que no. Espero que gane Kamala Harris. Ha hecho una muy buena elección de candidato a vicepresidente, un tipo que se llama Tim Walz. Tim Walz es el gobernador de Minnesota. Y lo cuento, porque posiblemente para la Argentina, para las personas que están escuchando este programa, va a decir, ¿qué me importa a mí quién es el candidato a vicepresidente del Partido Demócrata de Estados Unidos? Pero en algún lugar sí nos importa por lo siguiente. Porque Tim Walz, que es gobernador de un estado que no es de los más grandes ni de los más importantes, ha instituido una política en su estado de manera tal que todos los chicos... Uy, se nos cortó el audio. Sigue ahí conectado, Adrián, porque lo estoy diciendo bien. Sigue hablando de Estados Unidos. Perdón, todos los chicos. Me quedé ahí en todos los chicos. Digamos que ellos esperan reproducir dentro del Partido Demócrata si es que ganan las elecciones. Yo creo que si yo fuera la persona que tiene que diseñar la campaña, yo eso lo pondría primero. Porque qué otra cosa más importante es, en donde no hay distinciones, no es que... Decididamente, simplemente por el hecho de ir al colegio, tener garantizada la comida, el desayuno y el almuerzo. Es muy impactante, es muy importante, aparte que lo estoy contando desde un lugar que es Estados Unidos, y no es la plataforma de Bernie Sanders, que es un tipo de izquierda, o de Alexandria Ocasio-Cortez, sino que estoy hablando del candidato a vicepresidente. Bueno, en alguna parte también esto está pasando. Hay una lucha dentro de Estados Unidos, y paz con respecto entre la derecha y la izquierda, por ponerlos en forma un poco más esquemática, pero perdón por eso. Pero bueno, es esencialmente lo que veo. Creo que están pasando muchas cosas en el mundo, y lo que pasa con la inteligencia artificial, gustaría terminar el tema diciendo, por lo menos esta parte, diciendo lo siguiente. Sí, entre el siglo XX y el siglo XXI apareció el transistor, apareció la televisión y apareció Internet. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial lo que hace es dilutirse todo, digamos, la velocidad de crecimiento, y los cambios que se están produciendo, y los cambios geopolíticos que esto genera, y la incidencia que tienen personas, ya no solamente macrocompañías o multinacionales. Y esto que estamos ignorando, o estoy ignorando porque no lo conozco, cuáles son los tipos que manejan la droga, las armas, etc., que no tienen una exposición pública como las que tienen las personas que nombré. Entonces, yo creo que, yo miraría, ¿cómo miraría a la Argentina después de todo esto? Entonces, ¿cómo nos insertamos nosotros? Entregamos el litio, entregamos los recursos naturales, obviamos la ciencia, empezamos a ser un país ya dependiente, pero decididamente podríamos poner en la Constitución, somos dependientes porque necesitamos comprar todo, porque no podemos producir nada. ¿Para qué vamos a tener escuelas? ¿Para qué vamos a tener chicos que vayan al colegio? No lo sé. O sea, en alguna parte me resulta muy loco. Hay dos mundos en donde... ¿Cómo nos insertamos nosotros como argentinos? ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde estamos discutiendo? Claro, porque si hay algo que no sos vos, Adrián, es tecnófobo, ¿no? O sea, no estamos hablando de que está mal que Milley hable con Sam Altman o que hable con Elon Musk. ¿El tema es para qué? ¿Qué podemos hablar nosotros de eso, no? Claro, exactamente. Al contrario, a mí me parecería muy bien que aprovechemos toda la capacidad que tenemos en la Argentina, digamos, de gente, pero realmente muy capaz y que me consta, porque no podría hablar de ciencias sociales o de economía, porque no conozco, pero dentro de lo que significa la tecnología, lo que significa la computación, la ciencia de la computación, las áreas de programación, todo lo que producen las universidades en donde trabajan con las facultades de ciencias exactas y naturales, eso es un tema que conozco de cerca, por los exalumnos, por los colegas, por mi vida en la universidad. Y yo conozco, hay gente muy... Yo me, en un momento determinado, escuché a Santi Siri. ¿Lo escuchaste alguna vez a Santi? Hace poco lo entrevisté. La verdad que barrió con un montón de prejuicios que tenía sobre él, me recopó charlar con él, pronto vamos a hablar de vuelta y nos vamos a encontrar ahora a su regreso de España. Bueno, yo a Santi Siri lo escuché, lo conocí hace muchos años, yo iba a dar una charla TED para jóvenes desde muchos años, y él dio la charla previa. Y él en ese momento ya hablaba de videojuegos, había desarrollado una compañía, y hablaba y decía, ¿por qué tenemos que ir afuera para hacer lo que podemos hacer acá? Y yo cuando escuché ese discurso, digamos, lo estoy... no me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, lo invité inmediatamente para que viniera Científicos Industria Argentina. Y fue, creo, si no me equivoco, la única persona que vino al programa sin haber tenido un título universitario. Y a mí eso me hizo bien, porque por supuesto que yo abogo por la estructura, porque me siento más cómodo con la estructura. Me parece que el mundo, en la medida que ha ido avanzando, se ha ido especializando, y las estructuras permiten que cada uno vaya eligiendo cuál es el lugar en donde más le satisface o más le gusta, y hay un montón de cosas ya preparadas, estudiadas, armadas, y entonces la transferencia de conocimiento pasa por el espíritu crítico, por la discusión, por el que no sé, y etcétera. Pero encontrar un tipo que no haya pasado por ahí, que al contrario empezó y dejó inmediatamente. Y tuviera esa posición, una posición tan nacional, tan argentina, pero no nacionalista en el sentido pervertido de la palabra. No, no, no. Me encantó. Él habla de soberanía digital. Soberanía digital, y bueno. Sí, es muy copado, porque yo le... Te digo, ahora te completo lo del prejuicio, yo le tenía un poco de idea, porque en su momento con el partido de la red habían hecho un experimento político que a mí me parecía raro, ¿viste? Como bueno, van a someter a la plataforma la votación de un legislador, medio como están haciendo ahora con un candidato inglés que está generado por inteligencia artificial, que es un avatar en realidad. Todo eso me parecía raro. Pero la idea de soberanía digital justamente permite hacer una tangente entre el nacionalismo y la tecnología, entre la ciencia local y su aprovechamiento en el siglo XXI. Y nada, es súper interesante. Ahora, no parece ser el camino elegido por un gobierno que torpedea la ciencia como la torpedea, ¿no? Yo te vi acompañar el reclamo de un montón de científicos. Este programa lo escuchan muchos científicos, cada dos por tres estamos reproduciendo sus puteadas porque hay ochocientos que no tienen el ingreso a la carrera teniendo el concurso aprobado del año pasado. A todos les ajustaron los ingresos, los estipendios, las becas. Y además muchos están empezando a irse. ¿Vos tenés ese pulso, ese testimonio de gente que se está empezando a ir de vuelta? Pero sí. No sé a quién le escuché el otro día una frase muy buena que había venido. No sé si no me lo dijo Jorge Aliaga y si no me lo dijo a mí se lo escuché a Jorge que decía que había gente que había venido con el plan Raíces y se iba con el plan Motosierna. Sí. O sea, y eso me parece una forma de sumariar o de poner en forma breve de contar cuál fue el objetivo el plan Raíces, traer gente. No sé, mira, de todas las políticas que implementó Cristina Kirchner, todas, elijamos cualquiera. Yo creo que hay una que le camina por encima a todas que fue haber entregado una computadora para cada chico. Con todos los problemas que tiene repartir en cualquier lugar aunque sea 5 millones de alfileres, no hablemos de 5 millones de computadoras. Pero a ver, eso es una visión de futuro muy importante. Y nosotros lo vivimos con Claudio, con Alterado por Pi. Mira, yo trabajé en programas de mucho rating en la historia argentina. En programas de fútbol con 60 mundiales, 60 puntos de rating, pero nunca, nunca viví las experiencias que viví con Alterado por Pi viajando por la Argentina. Les entregaban las computadoras a los jóvenes, a los chicos, y no había internet. Pero los chicos en el patio habían generado ellos comunicaciones entre las computadoras haciendo intranet. Espectacular. Entonces no tenemos, no tenemos derecho porque es una, ya no se trata entonces de qué política. Es algo criminal. No darle la alternativa a los chicos a poder abrir la ventana y entrar en el mundo. Adrián, por último, quiero preguntarte porque vos, la verdad que nosotros a veces acá en Argentina perdemos noción, ¿no? Tenemos como un divulgador de las matemáticas, hay mucha gente que se imagina a Adrián Paenza planteándole un acertijo y resolviéndolo. Pero la cantidad de libros que has vendido en todo el mundo vinculado a esto, a la matemática y el interés que le ha generado a un montón de gente que la odia, ¿viste? Porque a mí me pasaba eso. Yo cuando estudié economía me decían pero estudiaste economía tiene un montón de matemática, qué bajón. Y a mí me copaba, ¿viste? Pero, ¿qué sentís vos cuando lo ves hacer cuentas al presidente? Porque a veces yo lo veo inferir su 17.000%, hablar de que les dice a veces a los ejecutivos de finanzas ustedes saben exponenciar, entonces van a entender esto que digo yo y cancherea, ¿viste? Pero después hace unas ensaladas numéricas y yo nunca las vi, nunca las vi y nunca vi ese nivel de tergiversación matemática concretamente. Ahora, ¿no hay nadie al lado de él? A mí me da vergüenza, pero la pregunta es ¿no hay nadie que al lado que tenga acceso a él, seguramente ninguno de nosotros que le diga no, mira, escúchame, no es así, no, 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 está mal, eso me estás diciendo. Digamos, ¿qué es hecho? A mí me daría pudor, pero si yo estuviera al lado de él, aunque sea para hablar de otra cosa, volver a hablar de no sé qué, del pelo, pero no, dejá de hablar de esto porque no, no, no es lo tuyo. Adrián, pero ¿cuánto, cuánto importa la verdad justamente tomando esto que vos antes mencionabas sobre las redes sociales donde se difunden un montón de fake news? ¿Cuánto importa la verdad de lo que él está diciendo aunque sea el presidente? Bueno, entonces llegamos a la conclusión que era previsible que en este momento no importa nada porque no importa lo que vos digas, nadie es responsable de nada, no pasa nada, o sea, que digas lo que digas, vos podés decir la barbaridad más grande y no pasa nada. Cuando yo empecé a trabajar en la radio una persona cometió un error al leer un aviso comercial y cerraron la radio al otro día, dos días, Radio Excelsior era, porque el tipo, no lo voy a decir porque me da vergüenza y se equivocó él, pero se cerró la radio porque el confer no permitió que eso existiera. Por supuesto que eso fue una exageración en un lado, pero en este caso cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Al día siguiente se lo devora todo cualquier otra noticia. Digamos, y no sé, yo por eso les planteaba todo lo que al comienzo les dije con respecto a la inteligencia artificial porque a mí me parece que la Argentina debería estar pensando más allá de todo, debería estar pensando cómo nos insertamos nosotros en todo esto porque tenemos recursos naturales, pero no solamente los recursos naturales que están abajo de la tierra o por nuestros cielos. Tenemos recursos naturales digamos, con la gente. Hemos preparado a la gente y ahora las vamos a eyectar, las vamos a expulsar, se van a ir, digamos, expedidos en forma exponencial justamente. No sé, no sé cómo contestarte la pregunta, pero si importa, como me preguntabas vos, Gaby, no sé si importa, posiblemente no. En todo caso podríamos preguntarnos somos distintos subgrupos de personas a los cuales nos importan algunas cosas y posiblemente nuestras burbujas en las que nos desenvolvemos a ese grupo de personas les importa, pero no tengo claro que les importe a todos. En este momento lo único que me parece que va a llegar a importar es el momento en el que la gente no pueda comer. No sé cuándo va a llegar ese momento, pero yo creo que ese va a ser un momento de quiebre. Adrián, sé que no estás en un momento de la vida como para que te hinchen con la productividad y esas cosas, pero ¿estás en algún proyecto? ¿Estás por lanzar algo? ¿Te puede ver la gente en alguna circunstancia creativa nueva en estos tiempos? Mira, te voy a contestar lo mismo que les dije a mis amigos el otro día. Acabo de cumplir hace un par de meses 75 años, de los cuales viví tres segmentos de 25. Los primeros 25 fueron la educación, universidad, la radio. Después fue la televisión, los mundiales, la NBA. Se la cuenta el chabón. Y después fue la política y fueron los programas de ciencia. Y ahora espero poder vivir 25 años más si puedo llegar a los 100 y me gustaría poder vivir. Entonces estoy libre, estoy como si fueras jubilado. Cuando me dan ganas de escribir algo o cuando me dan ganas de decir algo, lo hago. Pero no tengo ningún compromiso, no tengo ningún proyecto. Si hiciera un proyecto lo haría muy posiblemente con Claudio Martínez. Pero no tengo en este momento, no tengo nada previsto. No vine a publicitar ningún libro. Ya está. Escribí 20 y escribí uno. En realidad 19 y el 20 lo escribí para poder leerlo. Lo leí acá. Quería hacer un audiolibro pero quería que el audiolibro fuera escrito específicamente para ser leído. Así que con todas las dificultades que tengo con la voz y todo, me encerré durante cuatro semanas ahí en un estudio en Chicago y estuve leyendo y es difícil escribir un libro de matemática para leer. Sí, claro. Así que la respuesta a tu pregunta es de momento no tengo ningún compromiso. Ahora, eso no significa también no tener compromiso significa que por ahí mañana me dan ganas de escribir sobre algo y lo hago. Pero, bueno. Adrián, gracias por este rato. Te queremos, ¿sabés? Y nuestra audiencia también te lo demuestran un montón de mensajes que nos están llegando a esta hora acá en el canal de YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales. Gracias por esto y un abrazo gigante. Igualmente para vos y un beso también para Gaby y para Nahuel que están ahí y a tu productor Martín todos con una gran generosidad para conmigo y para la gente obviamente. Un beso muy grande y gracias Alejandro. Te mando un abrazo muy fuerte. Un beso a tu señora también, por favor. Otro, otro. Hasta luego. Adrián Paenza, el matemático de la Argentina, gran periodista, gran colega con su visión de la Argentina en este momento desde casa, desde allá, desde Chicago en Pasaron Cosas. Pasaron Cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.